6x8, ¿cuánto era 6x8? Ay, esta dichosa tabla del 8 que nunca me acuerdo de ella. Yo creo que es la tabla más complicada de aprender. ¿O no? Ahora que lo pienso, si yo me sabía un truco para aprenderla de forma sencilla. ¿Tienes una hoja y un boli o un lapicero? Venga, que te doy tiempo para que vayas a buscarlo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¡Listo! ¡Empezamos! Bueno, pues ahora vamos a rellenar toda la tabla. ¿Cómo? Ya tenemos el 8x1, que es 8. A partir de ahí, en la columna de la izquierda, vamos a empezar desde el número 1 a poner 1, 2, 3. ¿Cómo? Pues mira, sería 8x2, ponemos 1, 8x3, pondríamos 2, 8x4, pondríamos 3, 8x5, ¿qué toca? 4. Pero ojo, que el 4 es un número muy avaricioso. Así que en el siguiente se repite, 8x6, otra vez 4, 8x7, pondríamos un 5, 8x8, un 6 y 8x9, ¿qué nos queda? Un 7. Bueno, pues ya tenemos la columna de la izquierda, ahora que falta la columna de la derecha. Esta vez lo que vamos a hacer es lo siguiente, desde abajo hacia arriba la rellenamos desde el número 2 y contando de 2 en 2. Sería 2, 4, 6, 8. Verás, tranquilidad, que esto es muy fácil. Empezamos el 8x10, ya lo tenemos, que es 80, ese nos lo saltamos. Así que empezamos desde 8x9, 8x9 tendríamos que poner un 2, 8x8 tendríamos que poner un 4, en 8x7 sería un 6, 8x6 sería un 8, en 8x5 sería el 10, pero ojo, no vamos a poner 10, ponemos un 0, en 8x4 sería otra vez el 2, tenemos que volver a empezar de nuevo, en 8x3 sería un 4, en 8x2, un 6. Y ya estamos, hemos terminado la tabla, ¿qué te parece? ¿A que es fácil de hacer? ¿Es sencilla? Vamos a repetirla. Primero tenemos que rellenar los números de la columna izquierda, como 8x1 ya lo tenemos, que es 8, y 8x10 también lo tenemos, que es 80, empezamos desde 8x2, ahí colocamos un 1, luego en 8x3 un 2, en 8x4 un 3, en 8x5 un 4, pero como 4 se repite, en 8x6 otro 4, en 8x7 un 5, y en 8x8 un 6, nos queda el 8x9 que sería un 7. Ahora lo rellenamos a la inversa, desde abajo hacia arriba, a la columna de la derecha, 8x10 ya lo tenemos, así que nos lo saltamos, esta vez se rellena desde el número 2 y contando de 2 en 2, 8x9 pondríamos un 2, en 8x8 un 4, en 8x7 un 6, en 8x6 un 8, en 8x5 un 10, pero como no vamos a poner un 10, le quitamos el 1 y ponemos un 0. Y volvemos a empezar desde el 2, en 8x4 un 2, en 8x3 un 4, en 8x2 un 6, y en 8x1 ya lo teníamos. ¡Listo! ¿Has visto que fácil es la tabla del 8 con este pequeño truco? Si tienes alguna duda, pues le dices a tu hijo, coges una hoja en blanco y con lapicero así muy flojito, te haces toda la tabla con este truco y luego cuando termines todas las preguntas del examen lo borras y ya está. Así, listo. Hombre, lo mejor es que se la aprenda toda en memoria, pero así le ayudará también a aprendérsela, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, si tienes algún comentario que hacerme otro truco que te sepas de la tabla de multiplicar del 8 o de cualquier otra tabla de multiplicar, ya sabes que me puedes dejar el comentario a través de este canal, a través de nuestra página de guía infantil o de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus... ¡Ah! Y nos vemos aquí muy pronto, ¿eh? ¡Hasta la próxima!